¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe! Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Es una dictadura, eso es. ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! Es una dictadura, eso es. ¡Libertad de expresión, libertad de expresión! Es muy duro efectivamente oír la libertad de expresión. Y es muy duro también oír la verdad. Pero tenemos que acostumbrarnos a oír la verdad. La verdad no se nos dice, se nos oculta. Por lo tanto, sí es verdad que tenemos que defender los puestos de Tirso de Molina. Es verdad porque defender los puestos de Tirso de Molina, como leyó bien el compañero en el comunicado, es el símbolo de la libertad de expresión. Es el símbolo de la libertad de acción. Es el símbolo de la libertad de pensamiento. Pero también, si habéis escuchado bien el comunicado, también eso implica lucha. Implica desvelo. Implica compromiso. Implica desobediencia. Como lo habéis oído, las cosas no se consiguen sin lucha. Si vamos a esperar que Almeida, con su cara bonita, y sus palabras, y su hipocresía, que ya nos va haciendo que nos acostumbramos también, nos va a dar por la cara este lugar, estamos muy equivocados. Tenemos que citarnos aquí cada domingo como una piña a seguir reivindicando, a levantar los puestos, y que venga quien venga los levante. Pero seguiremos poniéndonos día tras día, domingo tras domingo, sin faltar, cada vez más, cada vez más y más números, cada vez con más conciencia y más compromiso, sabiendo que sin lucha no es posible. Y que eso significa estar en contra del pensamiento único. Que eso implica tener libertad. Que eso implica hacer gala de una libertad de expresión que nos hemos ganado a muchos. nadie nos lo ha regalado, nada nos ha dilogado, todo lo hemos conseguido porque nos hemos dejado la piel, los de atrás, los de antes, los de hoy, y los que aún están presos y presas por esa misma causa. Así que el próximo domingo estamos a pie juntos con nuestros puestos y nuestra voz. ¡Gracias! 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 La polla y a los secuantes sectores de azul que han montado que no vamos a querer ni licencias ni permiso suyo porque esto lo hemos ganado luchando pegándonos contra los nazis o sea, pegándonos contra la puta policía que se pegan ellos porque lo que quieren es eso, regular una actividad cultural y no lo vamos a dejar no queremos ni su permiso, ni licencias, ni hostias en vinagre vamos a venir aquí como siempre porque esto no lo hemos ganado luchando ellos sí que nos han luchado porque nosotros siempre nos hemos recibido nosotros entonces vamos a seguir con su permiso o sin su permiso